El Gobierno Nacional en un trabajo conjunto con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y el Fondo Nacional para Viviendas Sociales beneficiarán a unas 45 familias de Capitán Mesa Puerto y Tapúa. Las casas son construidas con materiales de primera calidad, con todas las comodidades, en una superficie de 40 metros cuadrados. Luego de 7 meses, la obra ya se encuentra en su etapa de terminación y en breve las familias podrán vivir bajo un techo digno. Son diseños creados por el Gobierno para aprovechar lo más que se pueda en esos 40 metros cuadrados y están distribuidos de una forma un poco no octodorsa como suele verse en otros pueblos, pero de verdad que son muy cómodas. La Presidenta se ha organizado con la comunidad, con el asentamiento como tal para llevar a cabo también este proyecto. Esto nos ha ayudado mucho, hemos realizado reuniones, jornadas de limpieza, ha venido maquinaria de verdad también para acá y nos han apoyado mucho la Presidenta Lourdes. Y sin eso de verdad, sin un equipo tanto de los beneficiarios como de empresas, pues esto no sería posible. Con una inversión que supera los 3 mil millones de guaraníes, se cumple el sueño de contar con un hogar para los compatriotas. Los beneficiarios, luego de vivir gran parte de sus vidas en una casa de madera, agradecen a las personas e instituciones involucradas la ejecución y entrega de lo que para muchos solo era un sueño. Agradecen a Dios Todopoderoso, a los pocos agueres, a los corazones, a los corazones del Estado paraguayo, a los corazones de AVEI, a los corazones de Senna Vital, de toda la ingeniera, intendente. Agradecen a los corazones de AVEI, a los corazones de AVEI. Desde un comienzo, la comunidad colaboró para que este proyecto se constituya en la oportunidad para que estas familias mejoren su calidad de vida. El plan social encarado por el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, cubre de esta manera gran parte de las falencias que tenían estas familias de escasos recursos. Se prevé la culminación total y entrega de las viviendas para el mes de noviembre de este año.